Padre, quiero que usted me haga una narración subcinta de la realidad que ustedes hoy están realizando esta jornada festiva en la cual están reclamando a las autoridades del gobierno que cumplan con las promesas que han hecho a nuestro pueblo y que realmente ha pasado el tiempo y no se ha visto mínimamente la ejecución de la misma. Bueno, hace un año el ministro de Obras Públicas, las autoridades locales nos invitaron a la gobernación provincial para hacer un anuncio esperado y soñado y ese anuncio no fue más que el asfaltado para nuestro pueblo de Neiva y que el síndico municipal, unido a los demás alcaldes de la región, se les iba a ofrecer una cantidad de 15 millones de pesos y ellos tenían que trabajar en la construcción de aceras y contenes. No respondieron las autoridades locales, sobre todo para hacer aceras y contenes y por ende tampoco el ministerio de Obras Públicas, tampoco respondió a la necesidad de nuestro pueblo de tener nuestras calles asfaltadas, también nuestros barrios que adolecen de un mal increíble, con una insalubridad tremenda a través del polvo que cada día les arropa. Y al cumplirse el primer aniversario, un grupo de municipios, unidos a las juntas de vecinos, que estamos sobre todo volviendo a recordar y reclamando esas promesas, quisimos celebrar de una manera, vamos a decir hasta irónica, el primer aniversario de esta promesa. Y para eso nos reunimos en la glorieta del Parque Central, donde compramos un bizcocho, refrescos, globos y globos negros. Aunque era fiesta, no dejábamos de expresar nuestro sentimiento de luto, podemos decir, debido a estas promesas que siempre nos están haciendo y que nunca se cumplen. Ya estamos cansados, ya queremos reclamar y seguir reclamando, porque no nos vamos a cansar. Vamos a decir, estamos ya, no sabemos ya qué medio buscar para hacernos sentir. Y no nos vamos a cansar, vamos a continuar, sobre todo la lucha, para que nuestro pueblo tenga una mejor calidad de vida como necesita nuestro pueblo de Neiva. Ellos se han excusado, padre, de que aparentemente la alcaldía municipal debió cumplir con una parte de lo que era la construcción de los muros y las aceras, y el afirmado de las calles y que lamentablemente no vieron mínimamente respuesta. ¿Usted está de acuerdo? Pero hay calles que no necesitaban, en el centro de la ciudad no se necesitaba aceras, porque nuestro pueblo tiene aceras. Puede ser que las aceras no estuvieran quizás en óptimas condiciones, pero los contenes estaban hechos para continuar el trabajo, por lo menos en el centro de la ciudad. Pero ellos querían hacer un trabajo general en toda la comunidad. Un trabajo general, pero yo creo que también era una manera de ellos también poder hacer fuerza para que las autoridades locales se comprometieran, y nosotros les demandábamos también esa respuesta que ellos tenían que dar a nuestro pueblo. Pero ninguno ni otro. Entonces, yo creo que siempre estamos en eso, es como un jueguito, de que uno se echa la culpa al otro y que uno dice que es este, que es aquel, que es aquel, y ya eso lo sabemos. Ya de eso estamos también, somos doctos en esa situación de echarnos la culpa a unos al otro. Y siempre es así. Pero siempre nos quedamos sin la cabra y sin la soga. Pero hay más de un culpable, padre, porque aparentemente se hace una estrategia donde participan los alcaldes municipales y también una compañía que pusieron de Mampara, la cual se excusó en más de una ocasión de que primero terminaría las calles de los ríos y posteriormente dijo en una excusa de que no le estaban supliendo la cantidad de asfalto, que tendría que construir una planta. Nos dicen que usted fue invitado a la bendición de la planta y de esa no se ha traído una cuarta de asfalto. No, aquí no han traído absolutamente nada. El asfalto se prepara aquí en la zona, pero nosotros no hemos recibido ni un centímetro de asfalto de esa compañía que tiene la fábrica o el compromiso de preparar y de asfaltar nuestras calles. Pero también eso es otra cosa, que cada uno miente. Y mientras vivamos en la mentira y sumidos en la mentira, no vamos a lograr las cosas, porque la gente tiene que actuar con transparencia, actuar con la verdad. Porque yo prefiero que me digan que no se van a hacer las cosas y no que me mientan o que me aumenten la emoción, el deseo de ver nuestras calles remozadas y que al final no se cumplan. Todos vivimos como de una mentira. Uno miente, el otro miente, el otro miente, y entonces... Mentiras en cadena. Mentiras en cadena. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar así? ¿Dónde vamos a llegar así? Cuando las autoridades que verdaderamente nos deben representar son los primeros mentiros. Son los primeros mentirosos. Entonces, así no podemos nosotros seguir adelante, ni lograr las cosas como pueblo, ni las autoridades, uno sentirse verdaderamente complacida con su trabajo, con sus proyectos, porque proyectos de mentira ya de eso estamos nosotros, llenos por donde quiera, y entonces siempre vemos que es lo mismo. Las acciones en inmediato del equipo que ustedes han conformado de las diversas organizaciones comunitarias, ¿cuáles serían las acciones que emprenderán en lo inmediato para exigirle al gobierno de que realmente no se está jugando en esta demanda? Bueno, nosotros vamos a dirigirnos a Santo Domingo y vamos a tratar por todos los medios de concertar una cita con el ministro de Obras Públicas para que sea el mismo quien tome, tome, entonces, carta en el asunto. Si nuestras autoridades locales no responden al trabajo que demanda el ministerio de aceras y contener, que sean ellos que vengan en nuestro auxilio y puedan resolver el problema que nos está quejando a nosotros como pueblo. ¿Un llamado a la población para que se mantenga firme? Bueno, la población que se mantenga alerta, la población que se mantenga luchando, la población que se mantenga en pie de lucha, porque es un trabajo que vamos a seguirlo demandando. Es un trabajo que no nos vamos a cansar ni vamos a tirar la toalla. Tenemos que, entre todos, lograr lo que como pueblo necesitamos. Porque, como siempre repito, nosotros pagamos impuestos. Y de nuestros impuestos debe responderle el Estado Dominicano en sus diferentes áreas a las necesidades que tiene nuestro pueblo de Neiva. Ya nosotros queremos, sobre todo, mantener, sobre todo, a nuestras comunidades, a nuestras juntas de vecinos, que aunque no todo el mundo responda de la misma manera, pero sí que hay un grupo de hombres y mujeres dispuestos siempre a seguir luchando hasta lograr ver hecho realidad lo que como pueblo necesitamos y demandamos. Gracias, padre. Vamos a escuchar, César, tu opinión respecto a esta jornada que usted ha realizado hoy, la demanda que están haciendo las autoridades. Bueno, como tú viste, nuestro primer aniversario de promesas incumplidas por el ministro de Obras Públicas, hace un año, en el mes de febrero, estuvo por aquí en la Gobernación Provincial, donde se reunió con todos los síndicos de la provincia y acordó con ellos entregarle 15 millones de pesos para que ellos puedan ayudarse con las aceras, los contenes, y que él entonces hacía la promesa de poder asfaltar las calles. Y hoy hace precisamente un año que estuvo, y por eso estamos realizando esta jornada de protesta, pero usted vio de qué manera nosotros estamos protestando. Celebrando un cumpleaños, así mismo como le pusimos al bizcocho, esta es la celebración de un año de promesas incumplidas por el ministro de Obras Públicas. Pero además de este cumpleaños, nosotros estamos haciendo el llamado a Ede Sur, que el mes de enero hubo seis meses con que ellos se comprometieron para darle a Neiva el circuito de 24 horas. Ellos no han obtemperado a nuestro llamado, y le hacemos por este mismo medio el llamado para que ellos entiendan que el pueblo está esperando, y no vamos a esperar para algún día, porque seis meses ellos mismos pidieron, le dimos, se cumplieron. De aquí en adelante el pueblo estará metido en jornada, en protesta hacia Ede Sur. Lo otro que teníamos también como protesta es el problema del hospital. Hace dos años y algo se reparó, cuarenta y pico de millones de pesos, y los mismos males que se quería corregir los tenemos ahí en el día de hoy. Las grietas, los pisos levantados y los males en el servicio que brindan. Además, ahora ellos tienen en carpeta otra vez remodelar, y ahora hay 75 millones. La coalición de organizaciones comunitarias de Neiva dice que ahí no se debe hacer nada. Debe reunirse el ingeniero que ya le dieron el 20% del dinero para la obra. Le hacemos el llamado que antes de hacer cualquier cosa, busque a la coalición de organizaciones comunitarias de Neiva. Igualmente para el ingeniero de Inapa. Fuimos a su oficina, no pudimos contactar, dejamos los teléfonos y nos responde. Queremos agua lo más pronto posible para la parte norte de Neiva. Y al síndico le hacemos el llamado que con el presupuesto participativo, por favor, que comience a hacer las aceras en los contenes, porque nosotros de ahora en adelante no vamos a parar hasta tener nuestras calles asfaltadas. Creo que fue, sentamos un precedente con esta protesta, con un cumpleaños, con bizcochos, refrescos, y qué alegría, qué algarabía había cuando comenzamos a cantar cumpleaños felices. Pero que entiendan que estamos llamando a esta, a paz, a tranquilidad, a no dañar al medio ambiente, pero que ellos no se aprovechen porque de esta manera es que estamos protestando. Porque también hay otras maneras en que se protestan, lo que pasa es que nosotros somos personas de paz, tranquilas y que no queremos desorden. Queremos que mejore la calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Y vamos a seguir luchando a partir de hoy. Y nuestro lema es, un paso al frente. Gracias.